De Guadalajara se me salieron, con buena suerte corrían. Todas sus pegas pusieron en un mica que traían, y mal rumbo a la bandera, José Ramón y María. José Ramón le decía, esta carga es de la buena. Cuando empezaron a oír, que sonaba una serena, eraron los pedrares, que conducían por guerreras. Cuando le dicen a sus agentes, las letralletas van a guardar. Apúntense bien seguro, a reventar hacia atrás. Si la logramos parar, nos repartimos la carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!